Atardeció sin ti, atardeció sin ti, de los cipreses a las torres, sin ti me estremecía. Qué desgana esperar un nuevo día, sin que me abraces y sin que me beses, a fuerza de tropiezos y reveses, la piel de la esperanza se me enfría, qué agonía ocultarte mi agonía. ¿Y qué resurrección si me entendieses? Atardeció sin ti, seguro y lento, el sol se derrumbó, limón maduro, y a solas recibí su último aliento. ¿Quién me viera caer lento y seguro, sin más calor ni más resurgimiento, gris el alma y frustrada entre el oscuro? ¿Quién me viera caer lento? ¿Quién me viera caer lento y seguro? ¿Quién me viera caer lento? ¿Quién me viera caer lento? Gracias por ver el video.